Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos en otro capítulo más de Terraria Capítulo 26, vale, vamos allá, tengo que contaros mogollón de noticias frescas e interesantes Vale, salgo aquí porque me he quitado la cama otra vez, porque hay cambios nuevos a petición popular Y porque sí, porque había que hacerlo, pero ahora os los contaré A ver, lo primero, el traje que llevo es el traje de girasol que lo vende el señor del sombrero rojo Es que ahora tenemos dos señores del sombrero, esto va a ser un problema Este señor, que este señor es el anciano de la mazmorra, que cuando matamos a esqueletron Pues aparece y se viene a vivir con nosotros, mira, están jugando a las tres en raya, ahí está Uy, a las tres en raya, a piedra, papel o tijera Y van a jugar, ¿no? Ah no, están gesticulando, oh que curioso, como molan Vamos a ver, ese, vamos a ver si vende otro traje, porque este suele vender bastantes disfraces A ver, bueno, ahora mismo tiene, esto sería camisa, pantalón y peluca, sería el traje con el que tú empiezas por defecto No se lo voy a comprar porque estoy, los cofres, esto ya empieza a ser un problema serio, el problema de espacio, ¿vale? Y fijaros que tenemos cofres aquí, para aburrir, ¿vale? El traje, eso por un lado, ¿vale? Estuve alisando Tenemos la parte de la izquierda completamente perfecta de la muerte para poder ir a toda velocidad hasta el océano, ¿vale? Me he tirado un buen rato, esto no lo he grabado porque veía que es una cosa, pues, como un poco Todo el rato es picar, explotar y poner bloques y rellenar huecos, ¿vale? Porque sabéis que luego es un problema a la hora de la regeneración de bichos, que se te regeneran debajo Y tú lo que quieres es solo bicho de la superficie, por ejemplo, ¿vale? Y lo que estoy haciendo, voy a meterle zuna a esto para que veáis Esto, o sea, no tenía nieve para tapar este boquete, así que he hecho una cuesta aquí ¿Veis todo lo que está así? Esto, un agujero, aquí se ve pequeño, no, esto no es pequeño Esto es una nave espacial, o sea, estrellada No os podéis imaginar este boquete, o sea, cuando vaya para allá, bueno, que vamos a ir porque vamos a ir al océano A por los cofres, que eso sí que no los he cogido Esto es, o sea, fijaos, todo lo que está así como que se ve del mismo marrón Es todo rellenado, ¿vale? Rellenado ahí con mucha paciencia, todo rellenado Esto no, esto lo he dejado así porque como está muy abajo ¿Veis? Está todo rellenado, nieve y ya no tenía más nieve Que había las montañas donde me atascaba siempre Lo he plantado todo de árboles Aquí este agüita sí que lo he dejado porque mogollón de ahí Para algo servirá más adelante, para hacer algo ahí Mira, el este que había el meteorito aquí en la arena Bueno, esto es la mazmorra Aquí ya está la corrupción, vale, la corrupción tenemos un problema, ¿vale? He bajado hasta el inframundo Mirar el agua He sacado, sin exageraros, ahora lo enseño, más de mil de obsidiana No os podéis imaginar porque, claro, me ha pillado lava entre medias Con toda esta cantidad de agua Encima haciéndome respiraderos Porque soy tan tonta que me he ido sin pociones de estas de respirar Pues ahí haciéndome respiraderos todo el rato He tardado el doble, claro, por no traerme una poción de esas Y el agua al llegar al inframundo se evapora, no me sirve de nada Pero sí me sirve que se quede por aquí Para picar más obsidiana Pero que vamos con mil, yo creo que vamos más que sobraos Fijaos la cantidad de agua, ¿vale? Lo he picado a cinco, a cinco de distancia ¿Y esto por qué? Porque cuando entremos en hard mode, ¿vale? La corrupción se expande, se multiplica, me parece Se triplica O sea, no os podéis imaginar Cómo se extiende la corrupción Ahora mismo más o menos se controla con girasoles, ¿vale? Que los girasoles sirven para eso Para controlar la corrupción Que no pasen del sitio que quieres que pasen Donde colocas el girasol Pero al tener aquí que hay desierto Aquí hay desierto, no tengo para poner girasol Que sí, lo podría poner a mano Pero da igual Porque es que, o sea Me ha pillado un mapa que estaba yo tan contenta Y es horrible, horrible Así que hemos salvado por lo menos este océano Que es importante, ¿vale? Que no llegue al borde del mapa Que luego hay muchas movidas con lo de que se sigue extendiendo Por lo menos este lado del mapa El izquierdo El océano izquierdo Lo tenemos salvado, ¿vale? A 5 de distancia Lo normal son 3 A 3 ya no se corre No he saltado un bloque a otro Así que he puesto 5 Pues para asegurar Lo he mirado de... He bajado dos veces Para que no me haya dejado ningún bloque ahí Para que no me la líe Y luego tenemos el lado este Está hasta la selva Me parece que alise Que podemos ir a toda velocidad Con las botas Pero tenemos corrupción aquí La selva Que iba a hacerle el túnel Pero digo Si es que está la corrupción en la selva ya Y aquí desierto Y luego aquí empieza corrupción otra vez Aquí hay corrupción Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? O sea No sé esto ¿Qué más hay aquí? Vamos a ir también a mirar este océano Y quería preparar para el inframundo Porque sí Esto se acaba Y se acaba de que se acaba Porque se nos acaba No la serie Ahí el sustito No Se acaba el modo normal Y ahora empieza el modo de Jarmody Y esto chungo Vale ¿Qué más cosas? ¿He ido a pescar? Bueno He ido a pescar no Cuando fui a alisar Ya que estaba aquí Que amplié un poquito Que no tenía playa O sea No tenía así Bueno playa Esto Le he puesto palmeritas Ya han crecido Le amplié un poquito más el océano Con el agua que había por aquí Que la mandé para acá Y piqué así Y he estado pescando Porque mirad El pico que tengo Este, este Espera Ahora le doy a Que gilipollas Este Tiburón segador ¿Sabéis que este tiburón Se puede conseguir? Pues al principio de la partida Si tienes suerte Si tienes suerte Y oro Bueno al principio Digo al principio Principio no Porque necesitas el oro Para la caña Me parece que se pesca Con un 65 de pesca ¿Vale? No me hagan mucho caso Pero me parece que Necesitas 65 de potencia De pesca ¿Vale? Y resulta que abrí un cofre Que le di a pescar Con dos gusanos Que me encontré Con la caña Que le compramos al mercader Que de momento La mejor que hay De momento Hasta que nos salga la otra Con las misiones Y eso Eh De pesca Entonces No me llevé nada O sea Dos gusanos Que conseguí por ahí Y me tiró La caja de oro Me tiró El El cebo este Que conseguí pescar El tiburón Y conseguí pescar Que lo tengo aquí guardadito Para que enseñaroslo Bueno pesqué Tres atunes Tres de truchas Cuatro pargos Me lo he guardado Para que lo veáis El pez espada Esto Esto se los estoy guardando Para Para ponerlos Como hacer un invento Así O una cabaña De pescador Y los colocas Ahí como trofeos ¿No? Junto con el tiburón El tiburón Tiene 100% De pico Y creo Si no estoy equivocada Que tiene la misma potencia De pico Que el pico Que nos vamos a hacer Ahora infernal O sea Cuando bajemos a picar El mineral infernal Tiene la misma potencia ¿Vale? Entonces El hacha Es A ver si No la lío ¿Escucháis? Es que es una motosierva Me encanta Me encanta Pero tiene 70 de hacha Y el que tengo yo Tiene 100 de hacha Y 60 de martillo Así que el que tengo yo Pues es bastante mejor En cuestión de talar árboles Y eso Y luego el pez espada Y la montura resistente Que se me olvidó deciros Que me salió Le voy a dar aquí La montura De la abeja De todas las veces Que la maté ¿Vale? Mirad que tengo la abeja Es que se Lo siento Que se me olvida Deciroslo Cuando maté a la abeja Para hacerlo del castillo Que necesitaba el oro Me tiró la abeja Cuando llega Se pone las chofas Va con las chofas Vamos a salir Y cuando va por la superficie Caminando ¿Veis? Que se le levantan las gafas Y está muy graciosa Hombre Vuela bastante rápido Que siempre se me olvida Deciroslo Y me tiró también La Esta es la mascota ¿Vale? La mascota abeja Que si vas full abeja Pues ahí vas Tu guapa ¿No? Con la abejita Que parece que ataca Pero esta no Esta es mascota pasiva Que te acompaña Y ya está Que la llevo oculta Que me pone muy nerviosa Y luego esta Es la tortuguita De el Del cofre Que me tiraron A ver Es una tortuga ¿Vale? Es lenta Pero No la queréis ver Por el agua Es impresionante Por el agua Va a mega velocidad ¿Vale? No como Las alas del duque Ni Eso Pero Va a bastante velocidad ¿Vale? Me voy a quedar con la abeja De momento Porque En realidad O casi que mejor A lo mejor Me la llevo Si me voy a llevar La tortuguita Al Al este Al océano Que vamos a ir Y así cogemos los cofres Si es que los hay Pues más rápido La voy a meter aquí Porque no tengo todavía Asignada Ningún Eso Mirad Me han tirado Dos muñecos Vudú Esto de bajar Cuando hice ya El caminito Hasta abajo O no sé Si ha sido esta vez Cuando he llegado aquí Si me han tirado Bueno Los dos muñecos Que casi se me caen a la lava Y la lio parda Porque sabéis lo que ocurre Con eso Porque se invoca el boss Y estamos todos muertos Así que Y más sin estar preparados Así que eso Eh Os acabo de hacer Es que soy gilipollas Porque iba a ser una sorpresa Hemos cambiado la cocina Seré tonta Y me he ido para allá Con la abeja Enseñaron la La abeja Y no me acordaba De lo de la cocina Vale Que tenemos cocina nueva A petición popular De que la otra cocina Realmente era un Mierdón Muy gordo Entonces Pues a ver que tal ahora Quiero opiniones ahí Verdaderas Con consentimiento Y con sustancia Si está Mal también Me lo decís Y la vuelvo a cambiar aquí Hasta que se quede A tope de bonito Todo Que yo creo que está bien Vale Esto es un bloque De los de diamante O de perdón De los de gema Eh De rojo Pero es bloque Metido con esto Pero no se ve Porque le he quitado el cable Que yo no sé si voy a quitar Todo este cable de aquí Que me están entrando Los siete males Le he quitado el cable Y se sigue quedando Hacia adentro Así que yo creo que imita Bastante bien A una cocina Creo Vale Este es el lavabo De ébano Vale Que lo he pintado De gris Con el de la madera De la corrupción El lavabo De la madera De corrupción Vale Y Plataforma de madera Normal Y lo que he hecho Es bajar las plataformas Que por eso no he puesto Decoración aquí arriba Porque las plataformas Las he bajado todas Para que estén A ras del lavabo Y se vea como una encimera Como seguida Si el color de la cocina Nos gusta Lo cambiamos también He probado amarillo Rojo No me gusta Como queda azul Muy fuerte Muy así Así que yo el verde Este lo veo bastante bien Y el frigorífico Y todo empotrado O sea lo tenemos Todo empotrado aquí Y muy bien He puesto esto Esto es una mesa De trabajo De la dinástica De la madera Que trae el mercader Que la pintas de verde Y a mi me da la sensación De que es como una estantería De la misma repisa ¿No? Y porque lo necesitábamos Porque si no La vivienda no era No era Bueno está ocupada Claro que le he puesto Al pintor a vivir Pero es que me faltaba El taburete que he puesto Este Que a lo mejor lo cambio Y la mesa Que si no No pueden vivir Necesitan mesa y silla Para poder vivir En un sitio Así que eso Que espero que os guste La cocina esta vez Yo creo que hemos atinado Ahí A tope Con la cocina Que más cosas Os tengo que contar Vale Vamos a abrir las cajas Estas Que son las que os conté Que he estado Pescando ahí Pero pesqué Vamos con los gusanos Que me encontré Y ya con el cebo Que me tiró Oh ese arma Hablando de armas Madre mía Este tenía mucha velocidad Pero muy poquito rango Pero fijaos 34 De De daño Oye Esto tiene que meter No hay ningún No hay ningún bicho ¿No? Eso tiene que meter Unas hostias Vale Me la voy a guardar Yo lo guardo todo De ahí Que tenga los cofres Como los tengo Madre mía Creo que nada más Bueno si La abeja me tiró La máscara Y de esto nada más Que tengo pensado Y si me hago La armadura de huesos Intentamos matar A la muralla De carne Con la armadura De huesos La armadura De huesos Es la de cazador ¿Vale? La que hace daño A distancia Porque como Llevamos siendo magos Todo el rato ¿No? Todo Casi toda la serie Yo creo Prácticamente Pues que tal Si me hago esta Con la mini tiburón Y si me crafteo El arco infernal Con las flechas infernales Que hacen explosión Cuando impactan Yo creo que podemos Derrotar a la muralla Con este traje ¿No? Y así Nos somos magos Ahí todo el rato Y nos ahorramos Pociones de mana Y todo Así que vamos a hacerlo Porque armas Y eso no Mía que cráneo Que bonito Pero ese a ver Donde lo ponemos Vamos a ponernosla A ver Claro es que ahora Con el Ay Con el traje De este A ver Con esto también Se puede Vale Ahora nos tendríamos Que cambiarlos Hostia Sostito fea Esta armadura No me gusta Es muy fea Vale Vamos a ver Nos tiraron El contador En la mazmorra Cuando Cuando fuimos A la mazmorra Y ya podemos Craftear Con el contador El analizador De forma de vida Y el radar El REC 3000 Que es una De las cuatro partes Me parece que son cuatro Vamos a decírselo Al guía Que paso está Para una cosa Que hace Vale Para la PDA Nos falta El GPS El Buff El localizador De peces Estos son Tres o cuatro Cosas que tira Con las misiones De pescadores Eso lo tenemos lejos Porque no estoy haciendo Porque no estoy haciendo Las misiones Tecnología duende Que eso nos debe De faltar una cosa Porque de esos Tenemos un mogollón Vale Pues ya tenemos Esto por lo menos Lo llevamos aquí Y cuando Cierras Bueno Con mapa No Te salen aquí Vale No hay criaturas Raras cerca Un enemigo cerca Ahora no Pues se lo habrán cargado Y el contador De muerte Es no disponible Porque ahora mismo No hemos muerto Para ocultar esto Le das al escape Y por ejemplo Quitas Quitas Así Y se te oculta Lo que no quieras ver Vale Para el que no lo sepa Pues lo puedes ocultar Vale Con estos Cada botón Pues una historia De momento Yo creo que no me voy a ocupar Espacio Lo voy a dejar aquí Y ya por lo menos Tenemos una de las partes Para la PDA Que la PDA Va luego junto con el espejo Y se hace ahí Pues lo mejor ¿No? Del mundo Vamos a guardar Es que vaya tela Hay que hacerse La sala de La sala de Armaduras Ya no se donde meter Lo voy a meter Donde estatuas Pero esto ya no me hace gracia Porque esta todo Super mezclado ya Vale Y ahora vamos a coger Y vamos a dejar Yo creo El avalorio de mana Y el gusano Si que no lo llevo O casi que me voy a ir así Con la herradura Con el gusano Yo creo que así Y solo dejo El avalorio del mana Que este como está lleno Lo voy a meter aquí O sea como es completo Lo voy a meter aquí Y tenemos esto Ahora que nos faltaría Es que voy con la mochila De pintura Por eso se ve Porque llevo la mochila De pintura Estaba conmigo Todo el lado Como me tiro Todo el día Construyendo Vamos a A coger un arma También tenemos El de las abejas Cuidadito con este Voy a soltar Todas las armas mágicas Yo creo Porque ya Olvidémonos de la magia Por un tiempo ¿No? ¿Y qué armas más tengo así? Porque luego está La pistola Vale Que no tengo balas Pero es que la pistola Es super lenta Y además Es de clic clic Ahí Podríamos intentar Reforjar Estas dos cosas ¿No? Uf Pero es que No sé cuánto No sé cuánto oro tengo Hostia Todavía tengo las cosas A ver Que no le he dado Al cer Bueno Pues espera Me voy a mi cerdo Particular Vale Si Cuarenta y seis oros Voy a intentar Reforjarlo Va Bueno No sé si el arco Primero Setenta y seis Platas Este Este pega bastante ¿Eh? Piadoso Porque era legendario En los arcos Le voy a dar otra vez Superior Torpe Incisivo Poderoso No Menos nueve Velocidad No Precipitado Ay Que no me quiero gastar Madre mía Letal Poderoso Despiadado Que no me quiero gastar Lo voy a dejar así No porque me va a estar chuleando Este La mini tiburón Si que voy a intentar Pero esta es carísima Once de oro esta ¿Y cuánto oro tenemos? Treinta y tres Buah Lenta Buah Perezosa En serio ¿En serio me lo estás contando? Nos acabamos de quedar Sin mini tiburón ¿En serio? Vamos a ver De donde puedo sacar Yo oro ahora Para arreglar esto Por lo menos Que se quede como estaba O un poco mejor No así Madre mía Que mala suerte Tengo yo con los reforjes Ahí va a atajarle Ahí Llego A ver Este era bonito El Tinte este A ver Pues de plata Este champiñón No me gusta Ya está Solo me ha dado Esos tintes No me va a llegar Pues no me va a llegar ¿Eh? ¿Dónde está el globin? Ah, está aquí No me llega Nueve de oro Cinco No me llega ¿Qué puedo vender? Es que las gemas No las voy a vender Tengo Los Para hacer de estos Pringote Meteorito Pero es que no voy a vender Meteorito Y la calavera esta ¿Cuánto se vende? Necesito oro ¡Qué asco de bicho! Cincuenta y cuatro Platas Pues nada Me da a mí Que no vamos a tener Que quedar con la Mini tiburón así Ah, sí Otra cosa Que cuando bajé Como ¿Qué se me olvida Decíroslo? Eh, había casas Lo primero Y sí cogí Las forjas Así que ya que estamos La vamos a poner La forja infernal ¿Vale? Para poder fundir Los minerales Nos vamos a tener que ir Con la Mini tiburón así En serio Así tengo para hacer Nueve No, tres Tres barras De estas ¿Y lingote endemoniado? ¿Qué puedo vender? Es que no quiero vender El A ver cuánto vale Vender esto Siete de oro Bueno Para un intento Es que nueve de oro Es que Qué chorizo el tío ¡En serio! Menos diecisiete De daño Oh, Dios mío Que le he podido dar Claro Eran cinco de oro Cuanto más Caquera sea la mejora Más barato te cuesta Por ejemplo Esta cambiarla Serían catorce de oro Nada Así se queda Ya, ya Ahora sí que ya Nos hemos quedado Top pobres ¿Eh? Pero top pobres Nos hemos quedado A ver Uno de Uno de oro Uy, vale Si cogemos munición A lo mejor ¿Qué tal? Vamos a ver Si tenemos aquí Flechitas El arco de De abejas Utiliza flechas Normales ¿Vale? No le pongáis flechas Ni de Bufón Ni de las otras Porque Necesita flechas Normales Para que hagan el efecto Ahora lo veis Pues me llevo Todas las normales Que tengo Estas son todas Gratis Porque son de las Que me voy encontrando Vale Yo creo Que de De aquí Está todo Dicho Y el cofre este Que Lo voy a dejar Ahí de momento Tengo que hacer La sala de armaduras Y seguramente Sea aquí abajo Y yo no sé Si de tamaño Va a ser Igual que el castillo Todo esto Va a ser Una sala de armaduras Porque es que Hay mogollón Y de trajes A ver Tenemos flechas Y balas Para la tiburón Uy Para la tiburón No Mirad lo que hace Yo creo que me voy a quedar Con esto Incluso Es una flecha De abejas Que cuando chocan Con el objetivo Pues le atacan Las abejitas Como la pistola De abejas Pero Pero con flechas Con Si con flechas Normales No sé si quitarme Un pack de estos Y Y llevarme Balas Para la tiburón También Por si acaso Es que este Dispara más rápido Vale No vamos a gastar Vale Pues vamos a ir al océano Tenemos la tortuga ¿No? Si Eh Pociones de ahogarse Importante Para que no me pase Lo de siempre Y ya veréis Que rápido se llega Cuando tengamos Las vías del tren Más Pero bueno Vale Me voy a coger Pociones de brillo Poción de flotación Esta la de caminar Sobre el agua Esa no Quiero una Que me tiraron De agallas Caída de pluma No veo No era finita Y azul Me parece La que digo yo No tengo ninguna En serio No me lo creo Pues a ver Que eso me parece Que lleva objetos Del mar Poción de Atletas Te permite Moverte más rápido En líquidos Esa no No me puedo creer Ah poción de agallas Aquí vale Con flor Bueno con hoja de agua Que tenemos Y con coral Que como estuve alisando Lo del océano Pues tengo Me voy a hacer Cuanto coral tengo Mira ahí no ha gastado Como bola Ahí tampoco ha gastado coral Ahí tampoco Oh que suerte Con cuatro corales Las que he crafteado Nueve Eso es lo que tiene La máquina de alquimia Que te ahorra Un mogollón de materiales Vale Poción de De respirar Poción de brillo Y poción de Noctámbulo Esta también me la llevo Vale pues vamos así Y yo creo que Os lo he contado todo Creo Ahora somos arqueros Cuidado Que ya no vamos a tener Ni rayitos de agua Ni nada Ahora la cosa es que Hay que tener puntería Eso si que va a ser un problema Porque Lo de la puntería Andamos un poquito Un poquito mal Pero bueno Vamos al océano Mirar eh O sea Se llega A super velocidad Que aquí siempre Bueno Ahora aquí irá más lento Supongo Mirar aquí el montículo Ahí arriba Lo tengo que explotar ese Bueno no queda tan mal ese Pues eso Falta por hacer La sala de armaduras Porque esto ya es importante Ya para todas las armaduras Que tenemos Y armas Y de todo O sea Va a ser armaduras Y armas Lo que así Y luego Pues pondré los disfraces También y todos en maniquís Así se ve Pues todo bonito ¿No? Con los maniquís Y que le quedan A Le quedan a esto Porque ya enseguida Vamos a entrar En el hard mode Y Este montículo Lo he dejado Porque queda muy bonito Este no lo he explotado Se ve ahí Como No sé Mola Ahí Tenebroso A tope Ya estamos en la manmorra Casi Porque estaba Madre mía Vale Con esto no contaba yo Vamos lentos por la tormenta ¿Eh? Oye Venga Ah Me pesa el culo Se ha quedado Todo pelisito Y todo plantadito Con Vamos a probar esta Mirar ¿Eh? ¿Veis las abejas Que le atacan ahí? Hace bastante daño No sé No lo hemos cargado De tres flechas He abierto por aquí Y ahora podemos bajar Por aquí Y fijaos Que bien Mirar donde está La corrupción Madre mía Esto va a ser La corrupción No está alisada Porque me gustaría Rellenar los huecos Que hay huecos Que no van a No me lo creo No me lo creo En No te creo Que no pueda No puedo O sea Ah mierda Bueno tengo el este puesto Vale Por lo menos que no me quiero matar En serio No No subo ¿Eh? Como no se acabe la tormenta No subo Vale Encima vienen estos Ah No subo Esto ya es Que no Que no Me voy a tomar la poción Vaya He gastado la de flotación Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que yo soy más lista Que estos Vamos a ver Vamos a ver En serio Con la bala de plata No me puedo creer Es que Parece que se queda pegado El muñeco al suelo ¿Eh? Eso que tengo los efectos Los tengo desactivados Pero el efecto En realidad Es más efecto El que hace El de la tormenta Que se marea El personaje Ahí sale Ahí todo borroso Y todo Pero fijaos Un desierto Corrupto ya Aquí Fijaos Que rellené Pero ya estaba Todo extendido La corrupción Porque ya es arena De De ébano Y aquí es donde Está la bajada Para separar Para que no se me corra Hacia aquí Venga hija Por favor Que se termine Esto ya No sé si ponerme De principal Yo creo que voy a usar El arco Que tengo más flechas Que balas Miraros Salen Tierra Porque esto trae Como ventisca De bloques De arena De esta También Y vaya por dios Y ya se acaba Menos mal Pues Que salen bloques Ahí Y este En serio Vale No me acuerdo Yo nunca Estoy acostumbrada A las armas De click De un solo click Y esta es De pulsar Pulsar Sabéis O sea Tiki 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 Así Vale Y que hay que apuntar Que si no apuntan No se mueren Vale Me parece que tengo la poción Vamos a darle a Mirar la La tortuga Vamos a ver si hay algún cofre Anda mira Ahí hay uno Espérate Ahora lo cojo Voy a ir hasta el final Que siempre suele Spawnear uno En el borde del mapa Parece que no Ah pues si Vale Oh tridente Claro Pero es que esto ahora Me he tomado la poción Vale Que susto Digo si Vale La pistola de abejas Debajo el agua Caca Vale Voy a coger Todo Todo este coral Para tener Para pociones Es que en el Borde del mapa No se mueve La pantalla Vale Y si saco A mi amiga A lo mejor Me ayuda A ver si no Vienen los tiburones Estas pegan muchísimo Las medusas Cuando están electrocutadas Ahí Que no vengan los tiburones Que los tiburones Si que hay que tener mucho cuidado Que salen de la nada Me dan un miedo Los océanos Está tan oscuro Vale Aquí está el otro cofre Mira que mogollón de coral Vale Caña para respirar Pero si no estás cerca De la superficie No nos vale para nada Poción de noctábulo Estatua Bueno No está mal Si consiguiéramos También el casco de buzo Y todas las cosas De aquí Pero No nos lo van a tirar ¿No? Las estrellas Y A ver si me acuerdo Las estre Las conchas Y las estrellas Ah mira Ah Ah Si lo que yo decía No 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 Dale Dale que diga Este te puede tirar A ver si lo recuerdo Para hacerte El traje de buzo Para poder respirar Debajo el agua Más tiempo Que era El casco de buzo Lo tiraban Los tiburones O las medusas Ahora si que no me acuerdo Que viene Que viene Los calupos Estos Yo los llamo A los pulpos Los calupos Los calupos Tiran El tinte negro Vale Para tener tinte negro Para las armaduras Y así por lo menos Estaba descubriendo esto Porque Tengo pensado Hacer un barco pirata No estoy de broma Voy a hacer Un super barco pirata Aquí Ah Que viene Fijaos la vida Que tiene 600 de vida El tiburoncito Ya me chiva El chivato Me chiva El chivato No No lo va a tirar Es el tiburón Me parece El casco de buzo Ya se me ha acabado La poción De De Respirar Vale Lo que os estaba diciendo Las estrellas de mar Y Las conchas Son de decoración Vale Lo que sirve Son los corales Para hacer Para hacer Pociones Esta que hemos hecho Yo no sé Si matar Un Unos pocos tiburones A ver si nos tiran El casco de buzo Que cuando estás En las cuevas Siempre terminas Yéndote Por donde hay Agua Yo no sé Como Lo hago Bueno Que se va la luz Mirar otro tinte Lo que si es que Te hinchas A varitas De estas luminosas Con las medusas De aquí Para que se Spawnen Los bichos Tiene que sentir La esta en el agua Y van hacia ti Por eso Haces una granja Aquí para los mapas Piratas Con un barco Pues estaría Pues De muerte ¿No? Tener la granja Con los Barcos Pirata Ahí Con un barco Pirata Aquí todo guapo Estaría guay Bueno vamos a ver Para el próximo capítulo Porque ya no queda Absolutamente nada Creo que iré a alisar A ver aquí Que me encuentro Y la sala de armaduras Y para el Próximo Que menuda paliza Me acaba de dar El tonto ese Ese es el Zombie tonto Y la caña Mira la caña Quiero respirar Ay mi cocina Que bonita se ha quedado Vale Para el próximo capítulo Os enseñaré Supongo ya La sala de Armaduras Y E ir a Abajo Yo creo A preparar El inframundo Para El siguiente Ya La muralla de carne El harmode Y todos cagaos Aquí Pero cagaos Así que eso Que Voy a guardar Las cosillas Y eso Y que espero Que os haya Gustado Os dejo aquí Cocinando Cocinando En mi cocina Nueva Que espero Que os haya gustado Chicos Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós Adiós